Hijo si presta atención, quiero darle unos consejos por si mañana su viejo de golpe llega a faltarle y no quiero que su madre sufra por sus contratiempos los consejos que le doy a mí me los dio su abuelo si quiere ser hombre bueno nunca debe descarriarse trate siempre de manejarse con las patitas en el suelo si alguien trata de ofenderlo no derrienda su bravura que no es banquiano y se apura siempre suele llegar tarde no eche mano a la cintura el hombre cuando es prudente respeta al niño y al viejo si está listo pa' un consejo o una opinión aceptable si alguien se niega a escucharle nada perderá con eso si se encuentra confundido comentele a un hombre grande seguro que ha de brindarle con algún sabio consejo en el alma de un buen viejo todo es muy recomendable porque la vida es la luz que hay que gozar con cordura no se gasten aventuras que le reten energía porque a plena luz del día se puede quedar a oscura quiero nombrar dos personas que son la luz de mis ojos que son la luz de mis ojos que los veo y me da orgullo al escuchar los que cantan para Lisandro y Jazmín les dedico la tonada quiero que sean felices es mi único deseo que cumplan todos sus sueños y disfruten de la vida que canten con alegría como lo hizo su abuelo y 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